Renko Pazmeir se queda con esa pelota, pícalo. Debutó a los 38 años y jugará el Mundial de Qatar con 39. Así es hermanito, se viene Qatar, se nos viene Qatar. Exactamente, faltan 52 días para la cita mundialista. Y pues decidí que a partir de ahora contar algunas historias, algunas curiosidades referente a Qatar 2022. La máxima cita orbital del deporte más bello del mundo, el fútbol. Pues el día de hoy iniciamos estas historias, estas curiosidades de Qatar 2022 con un holandés. Con un portero holandés que pues debutó a los 38 años. Renko Pazmeir se llama, es holandés nada más y nada menos. No, no es con Arabia Saudita, es la naranja mecánica de Van Gaal. Increíble hermano. Así que si tú tienes 25, 26 años, pues cálmate hermano. Porque posiblemente puedes jugar el Mundial de 2036. ¿Por qué no? Mira la historia de Renko Pazmeir. Así es amigos míos, nunca es tarde para empezar. Pazmeir, que en dos meses cumple 39 años. Hizo toda su carrera en clubes secundarios de Holanda. Salvo entre 2014 y 2017. Cuando estuvo en el PSV Eindhoven. Donde solo disputó 18 partidos. Ya pensando en ponerle cierre a su carrera. El Ajax lo fichó en el 2021 a coste cero. Gratis llegó para ocupar un lugar como tercer portero detrás de Onana y este Kellenburg. Y pero ayayayayay. El destino estaba escrito para este señor. El TAS confirmó la sanción contra Onana por topaje. Y este Kellenburg se lesionó. Lo que es para uno es para uno hermanito. Así Renko se convirtió en titular en el Ajax. Debutando en Champions League con 37 años. Grandes actuaciones. Un nivel extraordinario. Tanto así que Renko fue titular en 20 partidos de liga. Y en 17 no recibió gol. Eso le bastó para que la semana pasada sea convocado por primera vez a la selección. Sin la selección de Países Bajos de Van Gaal. Debutando con 38 años. Y dejando su portería embatida. En los dos partidos recientes de la National League. Frente a Polonia y frente a Bélgica. Van Gaal confirmó que lo llevará a Qatar. Y te lo digo bro. De las razones del por qué nos apasiona tanto el fútbol. Porque tiene estas cosas que nos emocionan. Lástima que Paz Beren no está en el panini. 19 años intentando en el fútbol profesional. Intentando, intentando e intentando. Y por fin recibió la oportunidad. Y hace un año este muchacho era un total desconocido. Solo lo conocía a su mamá. Y ahora es el titular con la selección de Holanda. Debutó a los 38 años en la selección holandesa. En Países Bajos. En Países Bajos. Y va a jugar con 39 años. Qatar 2022. Maravilloso. Aparte lo más curioso. Lo más impactante. Es que Remco apunta a ser el titular en el Mundial. Con Países Bajos. Titular con la naranja mecánica. No, no con Arabia Sudita. No con Qatar. Con la naranja mecánica, hermano. Con la naranja mecánica. Esto dijo Luis Vangal sobre el veterano portero. Creo que Paz Beren tiene con nosotros. Creo que Paz Beren viene con nosotros al Mundial. Logró mantener la portería a cero en ambas ocasiones. Esto en la UEFA National League. Es cierto que el equipo fue sólido defensivamente. Pero estuvo bien cada vez que fue llamado a intervenir. Tiene que seguir trabajando. Porque va a estar con nosotros. Aseguró Vangal sobre Remco Paz Beren. Rafael Van der Vara. Leyenda de la naranja mecánica. También opinó sobre Remco. Esto dijo el histórico jugador de Países Bajos. No se asusta y radia tranquilidad. Y eso se nota en los defensores. Además, es bueno con los pies. Y lo ha demostrado en un partido importante. ¿Por qué no va a ir de titular en el Mundial? Claro que tiene que ser titular. Increíble, impactante las cosas que nos trae Qatar 2022. Lo que tiene el fútbol. Ya lo sabes, hermano. Si tienes 25, 26 años y estás frustrado en el fútbol. Pues cálmate, hermano. Puede que te llegue tu oportunidad. Mira, este portero debutó a los 38 años con su selección. Y va a ir al Mundial de Qatar 2022 con 39. Aún estás a tiempo, hermano. Nunca es tarde para empezar, Vibro. Y cambiamos de tema, Cracks. Vamos a ver qué es lo que pasa en el fútbol mundial. Galtiera Blue de Messi hoy. Esto dijo sobre el regreso de la pulga al París Saint Germain tras la fecha FIFA. Messi estará de vuelta al entrenamiento mañana. Leo ha viajado mucho. Fue a Estados Unidos. Una parte en Miami. Otra parte en Nueva York. Así que le di 48 horas de descanso. Él está bien. Está en ritmo de competencia. Y con goles. Todo está perfecto. Mañana retomará normalmente a los entrenamientos con el grupo. Sí, sí, sí. De esta manera la pulga. Estará listo para el partido del sábado ante el Niza. Y viene a tope. Viene a fuego. Porque viene de hacer maravillas como esta. Y atención Uruguay. Atención Barcelona. Ronald Araujo volvió a la ciudad de Condal. En silla de ruedas. Y con la incógnita de su participación en la Copa del Mundo. Sí, sí, sí. Fue operado en Finlandia satisfactoriamente. Aquí lo podemos ver de vuelta. Y según el reconocido doctor Pedro Ripoll. Dijo que el jugador tiene muchas opciones de llegar al mundial. Enhorabuena. Ojalá que así sea. Aquí lo podemos ver. Y repito. La cirugía que fue todo un éxito. Lo ayudará a recuperarse por completo. Tomó la mejor decisión de su carrera. Sin lugar a dudas. Momento de enviar saludos a algunos suscriptores. Que me han seguido en mi cuenta personal de Instagram. Robalda Durán. Un saludo para Sergio. También para Jordan. John Jr. Para Gerardo. También para Raúl. Para Santi Messi. Santi Messi. ¿Qué serás? Familia de Messi. Soy Santi Messi. Se llama Santi Messi. Aquí está Santi Messi. Un saludo para José Fernando MP. Para Albe Elfi. Para Shaira. También para Tirso de Jesús Ramírez. Para Juan Felipe Julio. Para John Núñez G9. Y también para Like More PH. También para María Teresa Uparela Árgel. Ya lo sabes hermanito. Si quieres aparecer un próximo video. Pues sígueme en mi cuenta personal. Arroba Alda Durán. ¿Qué opinas? Sobre la historia de este portero. Renko Pazben. Con 38 años. Debutó. Y con 39. Va a jugar. Posiblemente titular. Con la naranja mecánica. El Mundial de Qatar 2022. Nos vemos hasta un próximo video. Es decir. Hasta mañana. Chao.